Hola bolos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo he sido aquí y os traigo el cuarto capítulo de Nostalgia, episodio 1. Y bien, nos quedamos por aquí, donde habíamos recogido la pistolita y estábamos esperando a los guardias para ir a atacar. Antes que nada, os voy a comentar una cosita, y es que este episodio tiene algo bastante... Oye, ¿tú tienes balas de sobra? Especial. ¿Balas de sobra? Hoy en día no nos sobra nada. Te voy a dejar acabar. Estoy ayudando a Marcus en el ataque, y me hacen falta balas para mi pistola. Pues utiliza tus puños. Es más, si tienes ganas de golpearme ahora, porque no me da la gana de darte balas, pues hazlo por favor. Tengo un frío de la hostia. La conversación se había acabado, y no me dejaban dar. Entonces, ¿qué es lo que voy a comentar? Que no se me ha grabado esta voz, ¿de acuerdo? Así que estoy grabando la voz en off. Lo voy a hacer un poco divertido, porque mientras tanto voy a cenar, porque voy... ¿Ey, estarás con nosotros en el ataque? Dejaremos hablar. Pues cerca de aquí hay un grupo de los nuestros. Júntate con ellos. Suerte. Entonces, tengo que grabar la voz en off. Y como no tengo mucho tiempo, estoy cenando mientras lo estoy haciendo. Y me estoy comiendo un bocatita de morcilla. De esta tarde, que está buenísima. Morcilla normal, sin arroz ni noción. Y otro bocadillo de chorizo con queso manchego. Están de muerte. Entonces, yo voy a estar aquí cenando. Mientras estoy viendo el vídeo. Y os lo estoy comentando aquí de buen rollo, ¿no? Voy a ir comentando las partes que he jugado. Porque así hace una hora o dos horas cuando he jugado. Y todavía retengo todavía. Entonces, hay partes que me he extendido mucho. Las cuales voy a cortar. Y si hubiese algún corte raro, sin aviso, es por eso. Hoy es el gran día. Vamos a tomar el control de la ciudad. Vamos a tomar el control de la ciudad. Yo digo que está muy interesante. ¿De acuerdo? El final del episodio es tocapelotas como nada más he visto en mi vida. Os lo juro. Lo prometo. Qué buena esta morcilla, por Dios. Ah, bueno, sí, sí, que tengo que leer. Bueno, no, ya leí vosotros. Soy muy vago. No me ha dado tiempo. No me he acordado que había libros tampoco. Si no, si no habéis leído, vale. También aviso a la gente que eso. Dios mío, qué guarro es. Sigue por aquí. Cuando veas un grupo de gente, quédate con ellos. Qué guarro es, corriendo, comiendo, mientras hable de mal. No lo veáis. Ya está. Yo voy a seguir comiendo a lo mío. Y esto es interesante. Escuchad todo bien. ¿Sois vosotros los que vais a hacer el ataque a la comisaría? Sí, pero ¿quién eres tú? Necesito balas. El problema es que también las necesitamos. Vale, chicos, está todo despejado. Fijaos en el fondo, ¿eh? ¿Y tú quién eres? ¿Has venido a ayudarlos? Sí. Marcus me dijo que viniera hasta aquí. Bien, nos hace falta un poco de ayuda. Ya sabes cómo están las cosas en cada maldita ciudad. ¿Quién es ese? Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, tú? ¿Eres de los nuestros? Un suicida. Bastante espectacular. Esto lo debo decir que es bastante espectacular. Ahí tenemos a Mike. Mike, no mueras. Oye, tú. Por favor. Acércate. Toma. Quédate con mi munición. A la mierda. Por fin dejo este mundo. Qué bueno es. Nos da una caja de munición. O sea, ese hombre se merece el cielo. Un este con balas y munición. O sea, balas y caja de munición. Hay que craftearla. Pone craftear por separado. Bueno. No estoy de acuerdo con eso. Nos da cuatro balas por cada caja. Y ahí pone pulsa botón derecho para disparar. No cambies el slot. No coloques ningún ítem. En el slot de la pistola. Y no disparen muy seguido. Y ahí pulsa botón derecho para agacharte. Solo puedes engancharte al bloque marrón. No dispare seguido. Y coloca en el slot número dos. Yo estaba jugando todo el rato con el gancho en el número tres. Soy así. Un puto amo. Así que ahora avanzamos. Capítulo tres. Esto me ha dejado un poco loco. Esto me ha dejado un poco loco. Porque si os acordáis. Dije. El capítulo tres no lo he visto. Y nos saltó al cuatro de repente. Entonces. No sé si eso es un fallo o qué. Disparar desde lejos no funciona. Ya os lo digo yo. Nada de nada. Me costó. Me costó hacerme a la pistola. Pero como se nota que juego al counter. Mirad que puntería tengo. Me han matado. Esa es mi puntería. He fallado 20.000 tiros. Así que menos mal que renaces. Y el soldado que han matado sigue muerto. Ahí le falló una bala. Que más ropa. Que yo no sé por qué se la ha fallado. Pero bueno. Y me queda por ahí otro soldado más. Yo creo. Ahí al fondo. Ahí está. Boom. En tu puta cara. Balitas. Y a seguir. Aquí me pongo. Bueno. Hay un libro que cuenta otra historia. Creo. Ah no. Mira granadas. En esta parte de aquí. Me pongo un poco a explorar terreno. Y esta. Como he perdido. Como 7 o 8 minutos. Intentando averiguar. Como. Vale. Estoy ahí mirando. Veo un esto. Digo unas tenazas. Y veo ese bloque ahí. Pero no me fijé. Que encima tenía cristal. Por lo que no podía. Con lo que era muy fácil. Era muy fácil. La verdad. Era muy fácil. Lo que veréis. A continuación. Pero. Ha sido horrendo descubrirlo. Os lo juro. Horrendo. Ha sido muy fácil. Y cuando he descubierto. Que tenía granadas. Y el cristal. Se rompe con las granadas. He perdido exactamente. 10 minutos. Intentando averiguar. Cómo salir de ahí. Pero bueno. Una vez ya explotado. Salimos eirosamente. Y nada. Falta un poquito de parkour. En el que creo. Que no me caigo. No. No me caigo. Soy demasiado bueno. Para caerme en este parkour. Tan fácil. Ahí. Entramos por las cuerdas. Cuál malabarista. Del circo del sol. Vamos avanzando. Subimos la escalera. Y encontramos ahí. La tenaza. Y un libro. O creo que no hay libro. No lo sé. No. La tenaza. Solo. Sin libro. Baja. Cortamos los cables. Y nos abren la puerta. Que tenemos detrás nuestro. Easy peasy. De más cuisita. Ahí está. Subimos para arriba. Y a por más acción. Claro que sí. Y yo voy a darle. Otro modisco. A poca de morcilla. ¿Por qué no? Toma ya. Toma ya. Soy malísimo. Boom. Municio para el canto. Jo. No sé si yo soy muy bueno. O si yo soy muy malo. La verdad. Esta parte es interesante. Debo decir que los conductos me recuerdan al Metal Gear. Los que tienen las rejas por los lados me recuerdan mucho al Metal Gear. Había misiones que era de eso. De ir por los conductos agachaicos. Y se veían como al Metal Gear. Ya digo. Muy impresionante eso. Ahí tenemos otro enemigo. Creo que es el único de esta sala. Los enemigos. Conforme avanzas. Van costando más. Y aquí nada. Otro pequeño parkour. Que está el baúl ahí enfrente. Cojo un desvío. Que me hace perder algo de tiempo. Pero bueno. No pasa nada. Pillo la llave. Y de vuelta a la puerta. A probar suerte. A ver de qué forma se abre. No. 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 ¡Ting! Me ha costado un poco de abrivarlo. Pero bueno. Nada. Todo oscuro. Me tiro para el lado. Aquí habrá algo. Claro. Rompen las cajitas. Das al botón. Dale al botón. Por favor. Y restablece la electricidad. Exacto. Y a ver. Al final de los bloques. Que estoy. De los bloques. Hasta la vinda. Los hipotes. No sé. Se controlan muy mal. A mi parecer. No. Ahí no está el botón. Ahí abajo. Ahí. Bueno. A coger el bloque. Y a ponerlo para subir. Easy. Me curo. Como debe ser. Y de cargo. Y tengo que subir otro maldito bloque. Para arriba. Es un poco. No sé. Mike no está preparado. Para poner este tipo de bloques. Y por eso. Se mueven tan raro. Es una pena. Verdad. Ahí lo coloco. Me doy cuenta. De que ahí puedo saltar. Y lo coloco. O intento colocarlo. Hasta que no miro abajo. No me suele salir. Y para arriba. Explota. Ahí algo. Y me quedo preocupado. No vaya a ser que. Algo arriba. Pero no parece nada. Enchamos. Y moda esta escena. Boom. Somos pocos cristales. Menuda puntería. Menuda puntería. Socio. Joder. Bajamos para adentro. Boom. 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 Reventando. A veces. Así. Sin. Sin más. Ahí queda otro. Y ahí está. Escondigo. Ah no. Quedan dos. Y pum pum pum. Y ahora me abro la pago. Toma ya. Toma ya. Cuantos tiros pa' yo. Toma ya. Toma ya. Soy muy malo. Tendría que ser como el cóndale. Porque ahí no dejo. Pollo sin cabeza. Pues lo juro. Y ahora voy a poner de chorizo con queso. Cabenzoos. Que buen chazo. Joder. Vamos al baño. Al pasar una cagadita. Va pues no. Ahí había granada y munición. Vale. Ya está. Ya hemos salido los servidos. Pa' afuera. Cortar el cable. Y a salir por la puertecita. O por arriba. Sí. Por arriba. Y aquí viene ya la acción. Chavales. Ey. Acércate. Toma. Te he estado viendo luchar contra esos bandidos. Admiro a la gente como tú. Yo. No creo que esté preparado para otra batalla perdida. Ya. Que te den. Habla tú solo tío. Rayas. Seas quien seas. Gracias. Yo que tú me escondía. Aquí chavales. Aquí empieza ya. Bim bam. Tiro tiro tiro. Paga paga paga. Bueno. Justo aquí no. Pero en breves. Bueno. Vale. Un poco más antes. Joder. No me lo pongáis así. Coño. Es muy breve. Ahora este camino se me ha hecho un poco largo. ¿Ves? Esto es lo que digo con el metal día. Chan chan. Chan chan. Chan chan. Pero que coño. Tenemos que matar a Saiko. Mata a Saiko. Nada. Así que hace una relación. Mata. Vamos. Pelea. Pum. Aquí la empezación. Ya empieza la música épica. Eso quiere decir. Que lo vamos por delante. Como nos lo da alicante. A por todo. Al socio. Mira. Ahí hay dos. Tres. Dos. Cuatro. Ha pasado uno por delante. No se ha dado ni cuenta. Me ha hecho la de Messi. Que pasan por delante y nadie se da cuenta. Porque es demasiado rico. A mí también me pasa. Yo mido uno sesenta. Y ocho. Ese hombre ha desaparecido. No sé. Se habrán matado o algo. Aquí me empiezo a rayar. En plan. Pero ¿Dónde coño estaba yo? He ido por ahí. Así que el único camino que quedaba era este. Abra puerta. Bien. Fallo 20 motivos. Y sigo para adelante. Obey. Sí. Obey. El mismo que hacía las caras. ¿No? El mítico Obey. Pues eso. Ahí. Munición. Al canto. Aquí descubrí rápidamente que era por ahí. Pero no llegué. No llegué. A entender por qué no podía subir. Y volvemos. A antes. Que he estado diez minutos perdiendo. A ver cómo podía subir. Y era por los malditos cristales. ¿Sabes? Ahí no llegó la munición. Y ahí. Es cuando digo. Joder. ¿Por qué no puedo subir? Pum. Por los cristales. Esta vez me da algo mal. Cuenta rápido. Y aquí. Sí que me ha costado subir. No sé por qué. Pero el gancho no enganchaba. No sé. Si os fijáis. No cae. Así que le he tenido que. He tenido que aprender a darle un efecto. No sé por qué. Investigo por ahí. No veo nada. Bueno. No sé. Un periódico. Que he perdido mucho por el camino. Porque vamos. Tiene el cinco de quince. Me doy la vuelta y me pregunto. ¿Por qué siguen apareciendo estos bichos? ¿Será por ahí? El camino y tal. Pero lo. Bueno. Aparte de. De fallar a Merle. Todos los disparos. Casi lamentable. Pues digo. No. No. No puede ser por ahí. Tiene que ser por ahí arriba. Bueno. Sí. Aquí me he dejado un libro. Creo. Ahora nada. Joder. Estoy yo bien. De la memoria. Y otra vez. Intentar subir arriba. Intentar hacer ese salto. Ya está. No tiene más. No. Que no sube. Joder. No le da la gana. Y aquí. Pues muero. Claro. Sofocado. Efecto secundario. El del gancho. El gancho. Vamos. Bueno. Ahora tardó poco. En trabajarla. Sobre todo. Tienes que disparar a la pared. Para que coja como un efecto. Ahí está. Cácil. Y ahora saltar. Para la cuerda. Y para allá. Y para allá. Y nada. No me puede estar pasando. No me puede estar pasando a mí justo el día que Marcus me ha aceptado en su ejército. Tengo que ocultar mi enfermedad. Sé que puedo hacerlo. Está enfermo. Está enfermo. Tiene esa enfermedad. Y ya está. Va a morir. No pasa nada. La gente muere. Se reproduce. Muere. Come. Y pues. Estamos aquí para hacer mucho más. No vamos a salvar el mundo. Vamos a morir. Con él. Vamos a ascensor. Porque este es un ascensor. Porque yo lo he probado. Lo he montado. Y porque hay un cartel que pone que es ascensor. Aquí se me peta el juego durante 30 segundos. He debido de meter tantas cosas en esa carga. Que ordenadores como el mío bastante malos. Rompen. Rompen. Y ya digo. 30, 40 segundos. Ha estado. Ha estado mal. Hasta acabo esto. Así que. Eso es una cosa. Yo supongo que se va por demasiada carga. Ahí lo veis. He debido de cargar demasiado. Y ha muerto mi ordenador. Ha muerto un poquito. Esto que no se abre. Yo ya me estoy empezando a poner el mad. Porque no se abre. Y me empiezo a oler algo. Me saco la pistola. Y me empiezo a disparar al ascensor. Y el hombre. Casi. Lo he intentado. Hasta que descubro. Que ahí detrás hay uno. Y ya empiezo. ¿Cómo que hay detrás hay uno? Oh Dios mío. Hay otro. Oh Dios mío. No hay otro. Hay 40 más. Granada. Renade. Fall in the hole. Follow me. Y aquí no me han dejado lanzar granadas ni hostias. Hasta que ha llegado la gente. Aquí me he montado. Con un campeón. Y aquí hay un bug. Ahora lo veréis. Que aparece el litio. Y justo nos teletransporta. Vale. No pasa nada. En el contest. También pasa eso. Ves el arma. El silenciador. Sobre todo. A través de. De los muros. Se huea. It happens. Nos la dan abierta. Pero no por si acaso. Pruebo. Muerta los que acaban. A los que nos guardan la esperanza. Muerta los traidores. Muerte. 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 Una entrada más épica de eso. En plan. Reventar esto. Y para abajo. Vamos a. No. No es buena idea. No vale. No han visto las de los conces. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Y nada. Pues por aquí. Vamos a seguir matando. Hijo de puta. No hay mucho más. Yo creo que nos invitamos a uno. Que nos da una charla. Creo. Pero bueno. Quedan matar. Ya está. Aquí. Tenemos que avanzar. Hasta el siguiente punto. Recojo la munición. Que siempre viene. Muy bien. Ahí está toda. Y aquí. Pues hay muertos. Muy bien. Logrados. Por cierto. Todavía hay que decirlo. Magnulty Capullo. The Wire. The Wire HBO. Supongo que es de la serie. No tengo ni idea. Ya. Vamos por ahí. Un coble donde hay una grabación. Que lo escucharéis. No sentimos. Pero nos llegaron noticias. De que los bandidos están usando el metro. Y esa zona está demasiado cerca. Esperamos dos días por vosotros. Pero ya no podemos aguantar más. Queremos a B4. Sabéis dónde es. Os esperamos allí. Cagaos. Se han ido porque había bandidos cerca. Se han cagao. Y se han ido. Y ahora pues. Nos tocará ir a nosotros hacia allí. A limpiar su mierda. Como siempre. Bueno. Aquí ya me flipo. Y la cago. Y ahí me ahogo. Y me muero. No. Casi. Casi sí. Pero no. Se ha demasiado deprimente morirme. Digo. Ahogarme. Y nada. Para arriba. A eso. Volvemos a hacer un poco de parkour. Que ya me estaba poniendo. He visto los bloques. Ya me estaba poniendo nervioso. En plan. No quiero usar más bloques. Por favor. No me hagas hacerlo. Y nada. A tirar para adelante. Más para adelante. Si estoy de adelante. Más para adelante. Tienes suerte. De no ser uno de ellos. Te hubiera volado la cabeza. Si sigues este camino. Llegarás al metro. Pero ten cuidado. Ahí bandidos. Me hubiera volado la cabeza. Dices. Hijoputa. Y tiene atrás bichos. Y delante bichos. Y no mata ninguno. Que sentido tiene. Nuestro líder ha muerto. Ratas. Salid ahora. Yo ahí va. Soy el más listo. Puedo saltar sin pasarme eso. Y no. Ya debo. Ya debo. Por aquí me tengo que colorear. Y no. Por supuesto. Un corazón y medio. Contra tres tíos. Bueno. Ya está. No tiene más. Un botiquín. Ah no. Un periódico. Pensaba que era un botiquín. No sabía que había cogido dos periódicos. aquí pillo botiquín y estoy inspeccionando la zona a ver cómo puedo escapar y aquí estoy perdido como otro cinco o diez minutos no cinco diez no pero un minuto si estoy perdido haciendo el mongolo por lo que soy un mongolo hasta que me di cuenta de andarse es un baúl como llegar y seguía sin darme cuenta no saltaba creo que intenté saltar cuatro veces y no conseguí saltar ninguna ahora lo veréis ahora lo veréis seguro que es por ahí voy a saltar no salto bueno va lo voy a intentar otra vez porque soy retrasado y ahora voy a intentar ese lado que seguro que llego y sigo sin saltar porque porque soy un handless que culpa tengo yo y ahora digo anda si a lo mejor esa tubería que hay ahí enfrente sirve para algo o ha descubierto américa dios mío qué cosas tan espeluznante se puede encontrar uno jugando estos juegos y digo ya pero eso es imposible no que tengo una tubería ahí debajo lo he dicho soy retrasado y en vez de quitar la caja arriba quito las tres cajas eso es retrasado ahora sí ahora quito bien pero bueno tengo una llave no voy a hacer soniditos porque ya no me acuerdo cómo iba esa llave creo que sí el otro día un bandido atacó mi hermana por la calle para ello ya no hay distinción entre los civiles y los que planean los ataques para tomar el control de la ciudad mi hermana agarró su cuchillo y se lo atravesó por la garganta lleva varios días sin poder dormir temblando del miedo últimamente me hablaba sobre salir en busca de nuestros padres pero esto le ha quitado la idea de la cabeza estar asustada y escondida quizás es la mejor de las opciones pero no podemos seguir así por siempre en una semana nos uniremos a los hombres de marcos y se acabó una argentina muy rara aquí voy a intentar me 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 a la fallar ese parkour no tiene perdón pero bueno subimos para arriba y continuamos un poquito hasta el momento donde sí que me pongo muy nervioso porque no me sale aquí no aquí muy fácil os juro que en esta parte no me matan la verdad es que clutch me voy a hacer a dos tracciones y media vida veo cajas otra vez y digo no 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 puede ser atención me mataron os he mentido lo siento mucho en serio estoy empezando a ver estas cajas y aprenderme muy nervioso eh muy nervioso que mato a alguien ahí para abajo ahí es la última caja tercera y última para abajo perfecto y ahora puesto para arriba y aquí es donde viene la parte asquerosa o sea no asquerosa sino la que más me ha costado para arriba porque bueno esta chucho liso tío buenísimo para abajo y ahora para el agua digo mmm pues este lado no he caído no he caído en el techo así que no he caído intento saltar pero obviamente no he caído porque porque no he salto así que aquí viene ya lo espectacular y si amigos si te llevas contra las paredes te mueres así que lo tienes que controlar tu vale con tu doble D aquí viene la desesperación no ¿cudo muerto? ahora muerto ahora muerto ahora muerto pero ahora muerto creo que son no joder ¿12 o 3? nada creo que muero 7 ¿no? llevamos 2 voy a hacerle cuento el 3 mientras voy a cobrar ahí voy perfecto, digo sin puto amor y la última toque, toque de gracia vamos, aquí estoy a punto, pum, ya está sentenciada 5 cual culo 5 ya llega gracioso esto hasta que le pillas el tránsito de como se mueve bien pues está 6 que me lo ha pasado que me lo ha pasado que contento, que contento por favor aquí estaba con mucho éxtasis porque me lo había pasado al séptimo intento y aquí estaba yo deslumbrando este paisaje rematando a estos hijos de puta y a punto de despidir el episodio así que nada chicos, espero que os haya gustado espero que no os moleste que haya comido en el episodio y nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós chicos adiós